Música 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 Yo solamente vengo a seguir los lentes de TomCuse Música 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 Oye Oye pero ¿qué es eso? explica el personaje explica cuál es tu inspiración hoy en día ¿qué es tu personaje? ¿ah? ¿qué es tu personaje? te escucho re poco ¿verdad? sí, ahora sí ¿ahí o no? sí, sí, ahí sí ¿qué personaje? ¿cómo? ¿qué personaje? no, bueno, no, estaba preguntando nomás, no pensaba que era así, así 100% me pongo nervioso vale, oye, pero explica la creación explica la creación nada, tú me cambié tela no, me cambié tela estoy trabajando estoy trabajando en la ¿cómo se está afuera? en la en la morgue ah, bueno anda ¿entro el lunes? no, buen uniforme buen uniforme te sacaste de hecho esos son dos de la morgue oficial sí no, sí lo que pasa es que estaba ocupado no, bien no, no, no pero ahí me gustó me gustó la novedad la novedad no lo esperaba ¿qué novedad? no, no yo mira yo me traje unos lentes de Tom Cruise aprovechando ahora que viene la la segunda parte de Tom Cruise sí aprovechando que se va a cenar la película más la más la película más representativa del movimiento gay de la historia que es Top Gun una patada que nadie te lo dijo sí, sí gratuita gratuita pero es que hay que decirlo una patada una oda una oda al cuerpo masculino Top Gun a mí le contaron que estamos con pauta la tengo con HDMI en mi en mi pantalla plana ¿ah, te estáis viendo? sí, po no, estoy yendo la pauta la nueva pauta ah, bueno sí, sí hay que recordar que tenemos pauta ah, bueno empecemos con la pauta entonces ni siquiera hemos salido la pauta ¿cómo? ¿cómo, cómo? yo estoy en pautas oye, pero ah, pero te armaste todo un personaje bueno, a mí se me está olvidando que habíamos dicho eso mira, yo me traje esto a lo más una mascarilla loca sí, como con diseño y esto podría seguir estoy toda la tarde pero veo que me superaste porque en mí no me superaste el despojo de creatividad que te lanzaste no sé no sé tuve un problema hoy día con un vecino ¿y qué implica las bolsas? ¿ah? ¿explica las bolsas de basura que te hagan el vecino? ah un poquito ahí vamos a seguir la pauta que habíamos hablado que nunca la hacemos pero que ahora es como que está tomando forma el programa entonces hay que empezar como con estas cosas así como saludar al público ah hola público ¿cómo está? empezamos un nuevo programa de hijos de la chingada hijos de la chingada perdón siempre se confunde y claro no sé qué vendría haciendo un podcast un programa web un live loco este es un negocio es un negocio que íbamos haciendo durante un año y se begona levantar con el streaming con el streaming eso básicamente lo que estamos haciendo aquí es como todo empieza como para para publicitar el restaurante aquí de mi compadre de aquí abajo para que lo publicite aprovecha de publicitar tu pime que estamos todos con problemas de pime ahora en realidad hay un proyecto en conjunto que hicimos con Camilo desde la pandemia empezamos haciendo algunos proyectos chicos y después para el negocio que tengo yo que es un un restaurante vendemos de todo vendemos gato gato a la parrilla perro a la parrilla lo que lo que lo que lo que sí sí no hay no hay perro callejero por allá en un lugar super limpio no si no si bueno en realidad este es como un proyecto de de redes sociales en realidad es podcast igual tiene un corte que hace Camilo con los que hacemos se hace el video ahora se está haciendo streaming y y lo vamos poniendo en diversas plataformas por ejemplo en Spotify nos pueden escuchar como es la chincana lo pueden buscar lo pueden buscar en en YouTube también lo pueden buscar en TikTok en TikTok son cortitos sí es como la talla también lo que tira el paso yo yo soy muy bueno para tirar pases y dejar solo al delantero anda que se te vaya sí anda que se te vaya yo una vez me creí en delantero era hacerle el tiempo del 99 y era muy malo bueno pero bueno que lo reconozca sí oye voy a hacer un paréntesis y quiero hablar de quiero hablar de Colo Colo que perdió 4-0 hace dos días atrás un poquito un poquito eh puta que mala puta que ¿cómo? pero espérate es que el otro día hice lo mismo para que dame la parte salió es un paréntesis ¿tabía? no se da es un paréntesis ah sí era un paréntesis chico para decir que puta que lata que perdió 4-0 que íbamos íbamos como avión y después como fútbol y eso sí me salió no me lo dan sí podemos hablar cortito puta yo creo que lo que conversamos de Maynico la otra vez es una tónica no yo no esperó mucho del fútbol en general porque no es atractivo está la barra hay un hay unas mafias ahí con los políticos entonces no no está hay mucho mucha vaca sagrada tóxica bueno Colo Colo venía jugando bonito hasta Alianza Lima tuvimos un primer tiempo donde deberíamos haber ganado 5-0 empezó el segundo tiempo nos empataron a uno y a partir de eso ya no nos repugnamos más así que no sé qué está pasando pero bueno el fútbol menos mal que clasificamos el mundial y voy a poder ir a ver a Qatar Chile a Qatar ¿cómo va eso? no sé no sé no quiero preguntar ya de fondo yo ya no sé nada me pasa después de que después de que quedamos eliminados el mundial tengo unos 2 o 3 meses de cero fútbol así como herido en el alma sí me duele me duele me duele perderme todos esos malditos asados que hay para los mundiales que son tan bacanes y son fiestas tan pero bueno oye ya pues una presentación general yo también claro así como René está el programa nació un poquito como para promocionar las pymes de René el restaurante de René y todo todo lo que tuviera que ver con eso también yo ahora nació también la posibilidad de promocionar mi productor audiovisual cachaya audiovisual que un poquito es la que está haciendo técnicamente todos los programas que estamos haciendo y todo el corón entonces tiene que ver también con eso con un poquito un poquito empezar a darle con el streaming empezar a buscar como esa esa faceta un poquito promocionar nuestras pymes y un poquito también pasarla bien hablando de cine que es una weá que a mí por lo menos me ocupan no sé 30 o 40% de mi tiempo siempre entonces siempre va a ser muy entretenida muy estimulante y muy placentera porque además el cine te permite hablar de los mil millones de temas que existen en el planeta tierra entonces para mí es como que lo tiene todo sí espérate que estoy un poco estoy con un poco de manía y como cervezas también si alguna cerveza quiere que la promoción sí estamos encantados este proyecto vamos a hacer un reconto este proyecto nació cuando estábamos en la pandemia fase 1 vamos a hablar de algo corto empezamos a hacer algunas cosas y después terminamos haciendo cuando ya nos podíamos juntar tres hueones sí empezamos cuando el logo este par parece no empezamos con tres hueones y después de tres hueones que lo pueden ver en Camilo audiovisual es bastante entretenido después yo seguí con podcast y después nos volvimos juntar para hacer ya luego este par es un programa más de política claro no podemos hacer porque Camilo se calienta rápido es que me enojo mucho yo cuando hablo de política espanto a la gente espanto se va se va no la traigo entonces claro me pasa eso y yo me me enojo un poquito no me gusta no pero está bien es que Camilo se pone burlón si no te dais cuenta para los que no lo ganan puede ser también puede ser también claro pero bueno el cine es otra faceta es otra faceta el cine es otra faceta me corto bien con el cine soy simpático hasta que hasta que aparece Nicolás López o algo así hoy ¿sabes qué? que es agradable es agradable es que yo llego de la pega para relajarme y uno otra yo prendo la tele para poder poner o me quedo en la tele y le doy y le doy y voy a y Nicolás López están declarando las minas con las actrices si hay una actriz igual que me dice Josefina no sé cuánto es guapa ella es guapita es muy guapa ella tiene una belleza así que ya puede estar en hacer otra pega por ejemplo en motel y una loca esta es como la parte de Calwín lo que pasa es que la galla le tiene una patada en la rodilla pero un trancazo en términos futurísticos apito de nada me dice no la loca es guapa pero no tiene talento ella es pareja ella es pareja del logo de canal 3 y ella tampoco actualmente tiene una actuación en tradición en la rodilla no 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 Gracias por ver el video.